¡Gracias por ver el video! El genocidio en curso en la Franja de Gaza, las asesinadas y represaliadas en Cisjordania y el aumento exponencial de preces en las cárceles israelíes en los últimos meses. A esto solo podemos responder mediante la solidaridad y la acción internacionalista. Una solidaridad que no ha dejado de ocupar las calles en todas partes, recordando al poder que pese a sus estrategias represivas y pacificadoras, que la lucha y la resistencia siguen. Hoy queremos demostrar que la solidaridad no se disciplina y que seguimos con la misma convicción y determinación. Allá donde quieran imponer encierro, muerte y expolio, siempre habrá resistencia. Y allá donde haya resistencia, siempre responderemos. No estáis solas. Palestina libre. Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar.